El consultorio médico de la cooperativa medalla Comecop atiende entre 3.200 y 3.500 personas por mes. Recordemos que el servicio a la salud de esta entidad está abierta a la comunidad, en distintas especialidades y a precios subsidiados. En el servicio médico, una consulta clínica está a 27.000 guaraníes para socios, 35.000 guaraníes para no socios. Por otro lado, eso alienta a las personas a que puedan asociarse y utilizar los demás servicios de la cooperativa. El horario de atención es de 7.30 a 19 horas. Cada especialidad tiene su propio horario. Tenemos el servicio de rayos X, tenemos ecografías, electrocardiogramas, ecocardios, odontología, todas esas especialidades. Esos estudios tenemos, aparte de lo que son la cantidad de especialidades, que en total tenemos 23 especialidades, 22 especialidades. Y ahora se sumó una nueva especialidad, que es la de fonodiología, que era bastante pedido ya por nuestros pediatras y otorrinos. También tenemos un especialista en columna, que es un traumatólogo, la especialidad en sí ya la teníamos, pero ahora se sumó un nuevo profesional que es especialista exclusivamente en lo que es columna. Entonces son esas dos nuevas opciones que le estamos dando a las personas que quieran asistir a nuestro consultorio.